Perdi mi camino entre sombras Sueño rotos gritos en mi cabeza En la calle luces ni aun falsas La ciudad me traga sin cenizas El viento lleva mis suspiros Eco distante me pierdo en el vacío Las miradas me taladran En laberintos no veo salida Es la casa de mil pedazos Gritar al cielo sin voz Caeré en lo mismo a solas Renacer del polvo caos Los trenes pasan sin destino Cuerpo sin alma, la rutina En la oscuridad un saxofón Cato a lamentos, me encuentro a mí Ríos de asfalto, venen en la vida Cruces sin nombre en la avenida Sueños quemados sin esperanza Pero sigo sin caer aun Noche enverme en la brasa fría Sombras persiguen mi agonía Busco a quien das una razón Fracasar sin redención Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fracasar en mil pedazos Fracasar en mil pedazos Pintar al cielo sin voz Caeré en mil pedazos Caeré en lo mismo a solas Renacer del polvo caos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.